Quiero mi uniche para mí Te ilumines toda la ciudad Esos colores que me piden de felicidad Días de perfección Un huracán que borra todo Yo quedo con el sol que mata Las sombras que abre tu luz Horizontes que prometen más Irres y vueltas, un final Un sueño que empezó y no se detiene nunca Horizontes que prometen más Irres y vueltas, un final Un sueño que empezó y no se detiene nunca Una pregunta viaja por el aire Un suspiro quiere contestar Y matar las sombras Y abre tu luz Horizontes que prometen más Irres y vueltas, un final Un sueño que empezó y no se detiene nunca Horizontes que promueven más Irres y vueltas, un final Un sueño que empezó y no se detiene nunca 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 No se va a detener Horizontes que prometen más Idas y vueltas, un final Un sueño que empezó y no se detiene nunca Horizontes que prometen más Idas y vueltas, un final Un sueño que empezó y no se detiene nunca Horizontes que prometen más Idas y vueltas, un final Un sueño que empezó y no se detiene nunca Horizontes que prometen más Idas y vueltas, un final Un sueño que empezó y no se detiene nunca Un sueño que empezó y no se detiene nunca Un sueño que empezó y no se detiene nunca